Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. ¡Suscríbete al canal! 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 La idea es que ellos, el propósito de la federación es que ellos vayan cogiendo puntos UCI, que eso es lo que les ayuda para en el momento dado, teniendo un buen ranking, van a salir bien ubicados en una competencia. Entonces, ahí van llamando, de acuerdo a la puntuación UCI, los van llamando para el orden de la salida. Y por eso muchas veces, por ejemplo, el año pasado que fue a Mundial, el bar, pues no logró hacer gran cosa porque, pues digo usted que donde corren 200 y pico de participantes en una pista de cross country que es pues todo el tiempo prácticamente reducido el espacio de a uno. Hay muy pocas posibilidades de adelantar y además, pues un Mundial son los mejores del mundo. Entonces, pues es complicado, pero pues a eso se aspira, que ya ellos vayan cogiendo ranking y salgan mejor ubicados en unos próximos eventos. Pues sí señor, ya van a salir mejor, lo están haciendo muy bien, están haciendo un proceso. Entonces, hay que felicitarlos, felicitarlos porque lo hicieron de gran, 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 gran cobertura estos dos muchachos como es Ana María Roa e Ilvar Malar, dos grandes deportistas de la región que se están demostrando lo que son. ¿Qué viene? La Ruta Rosa, las damas hermosas. Las hermosas damas y las damas hermosas, sí señor. Hoy precisamente estuvimos por allí ya en la oficina de deporte, escuadrando ya los últimos detalles para, pues, la logística del evento. Es un recorrido espectacular, vamos a estar saliendo del parque principal y luego vamos a coger la vía a Bogotá hasta Peñamonte, ahí subiremos para llegar al apartadero alto, pasamos hacia el lado de El Hato y luego regresamos nuevamente a Batea allí por el sector de Bruselas. Estaremos bajando allí por Las Brisas, por Viento Libre, por Santa Álvaro, que hace rato que no pisamos por esos territorios y que son donde hay comunidades que les gusta el deporte y que también hay que darles un poquito de realce a los sectores. Entonces, así que a prepararse, hay una ruta que es de 31 kilómetros, hay una ruta que es de 22 la corta, hay dos puntos de hidratación, hay también buen acompañamiento, hay suambulación, todo lo que tiene que ver con la logística en cuanto al plan de contingencia y pues vemos muy buena disponibilidad ahí por parte de la administración, ahí está nuestro director Alejandro Delgado, que pues está, este año pues en nuestra administración está ahí como director y pues tiene un buen equipo de trabajo y pues yo creo que va a ser de maravilla este evento. Entonces, así que cordialmente invitadas a todas las damas. Bueno, las damas, la Ruta Rosa, definitivamente la diva del ciclismo de Ubaté se hacen presentes en esta fecha. ¿Cuándo es que es? Es el 10 de marzo. Próximo 10 de marzo, después de la gran fiesta del Día de la Mujer, entonces ir a montar bicicleta. La Ruta Rosa, ahí estaremos Dolores, ¿verdad? Claro que sí, estaremos hablando también de la Copa Bogotana que fue el día de ayer, pues no pudimos estar presentes allí porque pues teníamos compromisos familiares, estábamos por ahí en la misa de la patrona que se nos había ido de cuatro meses, también precisamente era el entierro de una tía y nos tocó viajar por allá a Tocanticipa, pero bueno, hay que seguir adelante y que ellos nos den fuerzas para continuar con nuestra labor. Estamos trabajando fuertemente con la fundación, nos está yendo muy bien, está creciendo, vemos los padres comprometidos, los muchachos comprometidos, los profesores un poquito, en el caso mío un poquito, pero ahí vamos. Un poquito nomás, un poquito, nomás todo el trabajo total que tiene don Lorenzo Calderón, que si Hilvar y Ana María están allá, es gracias a don Lorenzo, porque ellos, él fue el que les dijo, monten esta bicicleta y cojan así cuando eran muy pequeños, el amor a la bicicleta, la técnica de la bicicleta, por eso estos deportistas están allá, y no solo Hilvar y Ana María, tenemos a muchos. Todos los ciclistas de Uate han pasado por la escuela de don Lorenzo Calderón, ya sea por la fundación, ya sea por la escuela, ya sea por el municipio, pero don Lorenzo Calderón los ha guiado a donde están. Definitivamente don Lorenzo es el mentor del Mountain Valley en Uate. Bueno, pues digamos que yo soy prácticamente el especialista en los inicios, sobre todo. En los inicios, que es lo más importante. Que es lo más importante, a veces de pronto no nos reconocen eso, pero eso es como, por ejemplo, en el kinder, en el colegio, es cuando tienen que tenerle más paciencia a los chicos y pues darles las mejores guías. Así nos pasa a nosotros, pero igual, hay que seguir adelante, y también pues lo que digo, entonces vamos a mirar, porque hay grandes cosas, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Sánchez, que estuvo en un bajón, ahorita lo vemos muy juicioso, muy comprometido, hay otros chicos que le están siguiendo los pasos, hay chicos nuevos, y como le digo, hay buena, digamos que confianza en el grupo, buena confianza en los instructores, buena confianza en el equipo, y pues no, hay compromiso por parte de todos, entonces yo creo que así las cosas se nos tienen que dar. Bueno, sí, don Lorenzo lo dice, como en la universidad, en el colegio, si el niño no aprende a estudiar, si no aprende a escribir en la primaria, en los primeros pasos, pues cómo va a llegar a una universidad, así es el ciclismo, si no aprende a montar y amar el biciclismo, no va a llegar nunca a ser campeón. Listo, Lorenzo, lo felicito, y qué gran resumen, y esperemos, vamos a seguir en contacto, porque el ciclismo se reactiva en UAT en este 2024. Bueno, Yilvar estará viajando a Brasil también, ya creo que mañana, pasado mañana está, no tengo concreto, tiene que viajar a Brasil porque tiene que continuar, digamos que afrontando carreras en el exterior. Estos deportistas definitivamente. Ana María también. Ana María también. Yilvar y Ana María, que están en la Selección Colombia, van a recorrer las carreras del mundo para conseguir puntos UCI. Felicitaciones a ellos, y lo está haciendo de mil, de mil maravillas. O sea, yo siempre lo he dicho, el deporte en UAT está creciendo todos los días. ¿Cuándo habíamos visto esto? Es la primera vez que hemos visto deportistas. Vemos también, por ejemplo, lo de Peñamonte, que también hay chicos ahí que se están destacando y pues que también son del Club Deportivo Ciclo UAT, y pues UAT de todas maneras ha venido destacando en todas las disciplinas, pero en el ciclismo pues se ha dado cuenta que se ha trabajado bastante bien y no se ha ido bien. En los demás deportes pues también, porque no me atrevo a mencionar, porque no tengo mucho conocimiento, pero nos damos cuenta que a nivel general el deporte en UAT saca la cara por el pueblo. Sí, señor, porque el deporte es salud, pues que jueguen los enfermos. No, no, señor, el deporte hay que jugarlo, hay que jugarlo definitivamente y hay que seguir así. ¿Se acuerdan de Matías? Matías Guzmán, aquel niño que corría en Pusba y que siempre se las ganaba todas, pues bueno, ahora está en seis años y menos corriendo ya en su participación a nivel nacional. Primera, corrió la primera valía distrital del campeonato principiante de seis años y menos, quedando en los terceros puestos. En las tres mangas, en la primera manga quedó de terceros, en la segunda manga quedó de cuartas, en la otra se cayó, pero pudo recuperarse. Se cayó, se recuperó y quedó sin embargo de cuartos, imagínense cómo va. Y en la general quedó de sexto en la final, de todas maneras. Muy bien por Matías Guzmán, le vamos a hacer un seguimiento porque este muchachito tiene proyección. Matías Guzmán Piraquive, hijo de grandes deportistas. Estuvimos en el Coliseo Jorge Martínez Naranjo de la vereda de Palo Gordo, en la entrega oficial ya a la Junta de Acción Comunal, ya próximamente se va a iniciar este torneo, el gran torneo de la inauguración de este, reinauguración de este coliseo que en el 2004, en el 94, en el 94 salió este coliseo a Guatea a prestarle sus servicios, es un gran coliseo espectacular, lo reestructuraron, le hicieron gradería, le hicieron de todo, le pusieron sillas, realmente muy bueno este coliseo y se inicia este próximo, próximamente tendremos una inauguración de un torneo allá. Veamos esta nota. Nos encontramos en el Coliseo de Palo Gordo, Jorge Martínez Naranjo, que desde 1994 está funcionando y lo ha hecho muy bien. Tuvo algunas remodelaciones, hoy nos acompaña la presidenta de la Junta de Deportes, de la Junta de Acción Comunal, de aquí de Palo Gordo, María Fernanda. María Fernanda, bienvenida al programa A Todo Pulmón. Gracias, Juan Carlos, gracias por asistir y nuevamente aquí en este espacio, bienvenido. Bueno, Coliseo de Palo Gordo, va a arrancar, cuéntenos. Sí, realmente el año pasado, en el 2023, se hizo la intervención para remodelación, gracias a los recursos que salieron del departamento. Como ya lo ven, es una realidad el tema de la remodelación, con algunos cambios, con algunos contratiempos, porque, pues como toda obra, no se da a feliz término, dado a tiempos, a plazos, contratistas, bueno, diferentes situaciones. Esta no fue la excepción. Hemos tenido algunas dificultades. El año pasado para agosto, la alcaldía de ese entonces hizo una entrega informal, pero, pues al día de hoy, no se ha podido dar uso. Muchas personas se preguntarán, ¿y por qué no se ha dado uso si se hizo una entrega informal? Precisamente porque cuando se entregó, no estaba totalmente terminada. Justo, pues se han estado haciendo todos los procesos legales para que las pólizas de garantías vengan a cubrir los requerimientos de la obra. Nosotros como Junta, y es importante decirlo en nombre mío y pues de todas las personas que hacemos parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palo Gordo, nosotros no firmamos ningún pasisalvo ni a los contratistas ni a la alcaldía de entonces. Eso quiere decir que nosotros nunca recibimos como terminada la obra. Por eso se han venido haciendo algunos requerimientos y se han venido haciendo los cambios y las respuestas a esos requerimientos. Porque obviamente nosotros, ¿cómo íbamos a recibir algo que no estaba terminado o para uso? Entonces, eso es importante mencionarlo, por eso no se había abierto, pero bueno, ya ahorita gracias a alguna ayuda por parte de la administración en cuanto a trámites, en cuanto a ir a hablar con licitadores, con contratistas, los ingenieros que estuvieron a cargo de la obra, preguntar, bueno, y eso y aquello que hace falta, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, pues ya se tomaron las acciones legales, pero ya podemos abrir al público los espacios bajo algunas restricciones, pero ya se puede abrir porque ellos ya se comprometen a responder. Bueno, entonces, esa es la grata noticia. Por fin se va a abrir el coliseo de palo gordo, a que a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los que vienen a entrenar a los participantes, de pronto a organizar algún torneo, pero con restricciones porque todavía faltan algunos arreglitos que culminen los contratistas, diría yo, ¿sí? Así es, así es igual, pues la invitación, ¿no? Es en el día, como lo pueden ver, está para uso. En la noche se va a estar haciendo algunos ajustes por tema de luminarias y demás, pero lo más pronto posible es que ustedes puedan, la comunidad en general, venir a hacer uso tanto de día como de noche, como se ha venido haciendo durante todos los años. Y pues también hacerle la invitación a los niños para que vengan acompañados de un adulto responsable, pues porque aquí no tenemos de pronto un guarda de seguridad que pueda estar pendiente de ellos, entonces también hacer el llamado de atención a los adultos para que si van a mandar a los niños a jugar como ya va a estar abierto, por favor vaya alguien responsable. Y también la invitación para las escuelas de formación que se van a traer aquí por parte de la Administración Municipal a hacer uso y a que los niños puedan asistir. Bueno, esto también hace parte del programa de la Administración Municipal, las escuelas de formación descentralizadas en las diferentes veredas. ¿Y qué más que utilizar estos bellos coliseos y más este coliseo que tiene 30 años, este año completa 30 años de haberse fundado y realmente espectacular este coliseo. María Fernanda, muchas gracias y esperamos estar pendientes del torneo. Claro que sí. Del torneo de todo. Claro que sí, pues se ha pensado, ya con el aval de que podemos abrir mientras se terminan de hacer los ajustes, se está pensando obviamente en el torneo inaugural como es de costumbre en todos los escenarios deportivos. Entonces desde ya hacer la invitación porque a Palo Gordo pues vuelve la pasión del microfútbol, del fútbol de salón. Entonces para que vayan y estén pendientes lo que vamos a hacer, parte de la Junta lo va a organizar con algunos apoyos tanto de la Administración como de personas que pues quieren vincularse con esta inauguración. Entonces la invitación es para todos. Bueno, ahí estaremos en esta gran inauguración del coliseo, reinauguración, se puede decir, del coliseo de Palo Gordo. Nos acompaña la ingeniera Carla Pachón, Secretaria de Obras Públicas. Ingeniera, bienvenida al programa A Todo Pulmón. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, hablemos un poquito de este coliseo. ¿Por qué no se había entregado y ahora es que se entrega? Bueno, este es un coliseo que se entregó el año pasado. La comunidad de Palo Gordo manifiesta de que ellos no dieron apertura a este coliseo debido a que se encontraban inconformes en su desarrollo. ¿Qué se presenta? Se presentan problemas de electricidad, se presentan problemas de garantía con las canchas de baloncesto y ellos pues tomaban la determinación de no abrirlo, sobre todo para cuidarlo y para que los contratistas y por parte, digamos, de la Secretaría de Obras Públicas y el municipio, pues hiciera responsable de cómo se entregó. En este momento nos encontramos en el proceso de requerir al contratista que él venga, subsane lo que se está solicitando y pues para que le den uso a este escenario de partido. Bueno, pero ya se habló con el contratista, ya se habló con ellos, se dijo, mire, esa lámpara no sirve. Sí, sí, señor. Ya se les pasó por escrito, también se hizo un llamado verbal. Hablando aquí con la comunidad se va a abrir el escenario, se va a hacer un gran campeonato porque necesitamos prácticamente darle uso y a medida que vamos hablando y terminando de hablar con el contratista se van subsanando los requerimientos. Bueno, listo, esas son cosas que tienen arreglo y que hay que aprovecharlos porque este es un escenario que este año cumple los 30 años, fue en su época el mejor escenario de microfútbol de Ubaté, antes que arreglaban el polideportivo, antes de que hicieran el coliseo bicentenario. Existía este hermoso escenario, fue el primero en cancha, en piso de Valdocín, el primero en Ubaté, piso de Valdocín que realmente fue espectacular y fue grandioso y de todas maneras hay que continuar porque es que es una comunidad completa, la comunidad de Palo Gordo y toda la comunidad del Valle de Ubaté y aquí se jugaron grandes torneos, es grande, hay que continuar con estos escenarios. Sí, hay que recalcar que digamos que la decisión que tomó la Junta de Acción Comunal más que todo lo hizo fue por cuidar el escenario deportivo y ellos fueron muy juiciosos y estuvieron haciendo requerimientos, unos se pudieron subsanar, estamos obviamente en proceso de completarlos y vamos a trabajar articulados con la Secretaría de Deportes para darle un gran uso a este escenario. Bueno, que así sea, estaremos aquí pendientes cuando estén los muchachos jugando, cuando estén las escuelas de formación con los niños, ahí estaremos en este escenario de Palo Gordo porque realmente la vereda se lo merece. Nos acompaña Alejandro Delgado, el Secretario de Deportes que también hace parte de esta entrega del Coliseo de Palo Gordo. Alejandro, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Buenas tardes, Juanchito, un saludo a Cableba TV. Bueno, hoy estamos acá articulados con Secretaría de Obras, la Junta de Acción Comunal de aquí de Palo Gordo, pues haciendo entrega de este hermoso escenario, pues estamos mirando que hubo un mejoramiento acá de este escenario, pues faltan cositas que debemos ponerlo a punto. Bueno, faltan cositas, faltan, usted dijo, luz, pronto hay un corto en la luz, eso es lo que se usan, las cañas de baloncesto, hacerle su mantenimiento, entregarlas como debe ser, y de pronto algunas cositas que la Secretaría va a implementar. Claro, tenemos que articular con Secretaría de Obras el tema de la malla de impacto, porque vemos que en la parte lateral del norte-sur está la láminas, que esto puede deteriorarse con los balonazos de los deportistas, entonces, pues debemos cuidar el escenario porque es nuevo y debemos solucionar ese tema, de colocar las mallas de impacto, donde podamos abrirlo y no tengamos ningún daño y dejarlo a punto para el funcionamiento. Bueno, usted es un escenario grandioso, me imagino que usted también alcanzó a ahogar aquí muchos torneos. Claro, yo ahorita hablábamos con Carla y con Mario, pues aquí yo salí campeón con Scott a un equipo, le ganamos al nevado, eso fue, ya sí, bastante. Eso fue juvenil, sí. No, sí, pero deportista, tú sabes, Juanchito, que siempre nos ha gustado el deporte, pero no, vamos a reabrir este escenario y darle uso porque se vienen grandes eventos para acá también, hablábamos con la Junta, pues en contraprestación nosotros podemos ayudarlo a adecuarlo, como se puede decir, para nosotros darle uso también para las escuelas de formación y para eventos nacionales y departamentales que se vengan, como juegos intercolegiados, un nacional de baloncesto, apoyo a un nacional de voleibol, entonces todos estos eventos que vamos a traer, este escenario sería un desahogo para traer acá a los deportistas. Es una de las canchas que pronto se podría decir que tiene la media reglamentaria, 20 por 40 el Bicentenario, este tiene 18 por 38 más o menos. Sí señor, es un escenario para torneos departamentales y da para un nacional también, como es una cancha multifuncional, pues para un torneo de fucsal, nos da para voleibol y nos da para baloncesto también, pues ya como ven, ya tiene silletería, es totalmente cubierto, nos faltan unos ajustes, pero estamos prestos también para adecuarlo y tenerlo a punto para nuestros deportistas y toda la comunidad que lo quiera utilizar. Bueno, Alejandro, lo felicito por el interés que prestan en esos escenarios, en esta actividad. Está como Secretario de Deportes trabajando en el deporte. ¿Quién lo hace? Un deportista. Y un deportista que está en la parte administrativa sabe hacer las cosas. Alejandro, lo felicito y espero que continúe con esto y ahí estaremos. Gracias, Juanchito. Recordarles, pues estamos trabajando por el deporte, ya habilitamos el estadio municipal, tenemos todos los escenarios ya habilitados, prontamente abrimos escuelas de formación para todos, ya abrimos escuelas de formación, próximamente lanzamos horarios y empezamos con escuelas de formación. Bueno, próxima meta, escuelas de formación. Desde el Coliseo de Palo Cordo, con la cámara de Javier Ruiz, recuerde que les habló Juan Carlos Torres para su programa A Todo Pulmón de Cableva TV, Cableva TV, más proyección, más televisión. Estuvimos en Viento Libre en el torneo mixto de microfútbol que realmente espectacular, 22 equipos participaron donde habían jugadoras como Diana Celis, que es Selección Colombia, venía señorita deportista de Selección Cundinamarca, dos Selección Colombia deportistas de la Selección Cundinamarca, un nivel bastante bueno. Pero Uate no se quedó atrás, también sacó deportistas que vienen evolucionando en el microfútbol. ¿Por qué? Porque es que es un solo hombre en la cancha, tres mujeres y el arquero. Entonces es una normatividad muy buena, nueva, que hay que implementarla, hay que implementar estos torneos mixtos porque lo están haciendo muy bien. Y obviamente el equipo, el glorioso equipo de A Todo Pulmón que estuvo presente ahí en este torneo, quedó su campeón, de nuevo su campeón en este gran torneo, el equipo sorpresa, pues había equipos que decían, ¿de dónde salió ese equipo? De A Todo Pulmón es el equipo femenino que está patrocinando A Todo Pulmón y realmente las felicito a estas niñas que dieron el todo por el todo, jugaron mucho, se explotaron, jugaron a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 y la gran final. Realmente ya iban agotadas, pero lo hicieron muy bien. Felicitaciones al equipo de A Todo Pulmón, a Angie, a todas las que estuvieron allí presentes, a Karen, también estuvo todo el equipo completo, los muchachos que estuvieron, Alex que estuvo participando, realmente Mateo en el arco, muy bien este equipo y el torneo un nivel altísimo, un nivel muy alto inclusive. Las mismas niñas de Zipaquirá, Selección Colombia, no creyeron que Nubate hubiese un nivel de micro femenino así de bueno. Entonces veamos esta nota que nos brinda nuestro amigo Jefferson Maldonado, gracias a él tuvimos estas imágenes. Don Eduardo Castiblanco, presidente de la Junta de Acción Comunal, aquí de Viento Libre, organizando un gran torneo. Don Eduardo, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Muchas gracias Don Juan Carlos, muy buenas noches para todos. Sí, un relámpago mixto que se está realizando estos tres días, inició el día de hoy, a las 6 de la tarde, entonces es viernes, sábado y domingo. Pues primero que todo, agradecerle a ustedes, su programa A Todo Pulmón, siempre por ayudarnos, por colaborarnos y como lo pueden ver, miren, harto público Don Juan Carlos y es bonito porque en cancha juegan tres mujeres y dos hombres, uno de los hombres tiene que tapar, pues para que sea equitativo y se le da igual de prioridad a las mujeres. Bueno, de todas maneras, es muy bonito, muy equitativo, se ve, de pronto lo que hablábamos anteriormente, los hombres en este momento se están, se están educando a jugar al microfútbol. Sí, claro, sí, sí, claro, al igual, pues la mayoría de equipos son familiares, entonces, pues uno de hombre, pues no tiene que, no tenemos que ser machistas, tenemos que darle la oportunidad a las mujeres y gracias a Dios, pues ha salido todo, todo muy bien. Bueno, de todas maneras, son torneos nuevos que se están implementando en la región, que es mistos, dos hombres, tres mujeres en la cancha y definitivamente muy bueno, muy bueno porque los equipos femeninos ya están conformados, vienen, arma, ahí se puede decir, consiguen refuerzos en los hombres porque sí, la base son los equipos femeninos. Sí, claro, sí, es muy bueno porque igual, como digo, dos hombres jugando, uno es el arquero y el hombre que está en el campo jugando es como el que arma el equipo, sí, y es muy chévere porque la regla es que el primer gol tiene que, tiene que ser de una mujer, que ahí de para adelante el hombre ya puede hacer el gol pero dentro del área, dentro de la bomba. Bueno, son normas que se hacen dentro de la organización, dentro de cada organización puede poner sus normas sin infringir las normas realmente del microfútbol pero lo está haciendo muy bien. Don Eduardo, lo felicito y que continúe apoyando el deporte porque nos hemos dado cuenta que se está haciendo bastante deporte en esas veredas. Sí, sí, pues gracias a Dios hemos implementado muy bueno el microfútbol acá entonces ahí vamos y gracias a don Juan Carlos y al programa Todo Pulmón por siempre por la colaboración. Bueno, don Eduardo, estamos siempre aquí prestos a tratar de informar el microfútbol que se está realizando en la región y obviamente la cancha, la mítica cancha de viento libre no puede faltar. Yuli Rodríguez del equipo Arsenal ya la conocemos con su equipo femenino ahora en la versión mixto. Yuli, bienvenida al programa Todo Pulmón. Gracias, Juanchito, gracias por estar acá. Bueno, los partidos, ¿cómo se siente jugar mixto? No, pues una experiencia más jugar acá con la familia, integración que pues últimamente se han venido viendo los equipos mixtos acá en UAT, entonces es chévere que hagan estos campeonatos. bueno, de todas maneras venir aquí a viento libre a la mítica cancha de viento libre donde se juega un torneo mixto organizado por pepón, torneos pepón, definitivamente esto es bueno, trae gente y hay algo que me llama la atención, el jugador hombre tiene que jugar muy limpio. Sí, claro, pues está jugando con chicas entonces ellos tienen que saber jugar, saber patear, los pases, todo muy, los hombres han sido muy caballerosos hasta el momento. ¿Se están educando? Sí, claro, muy bien organizado por parte de torneos pepón. Bueno, listo, Yuli, la felicito y esperamos verlas en las finales. Ojalá, Juanchito, gracias por venir y estar acá transmitiendo a todo el público de UAT y la provincia pues estos campeonatos que pues últimamente no se han visto pero pues ahora se hacen notar acá en el Valle de UAT. Bueno, lo hemos dicho, ella lo ha dicho, el microfútbol en UAT está retomando vida y en todas las canchas está jugando microfútbol. En este momento hay tres torneos de microfútbol al tiempo simultáneo y eso es porque ¿qué significa que se está ahogando microfútbol? Yuli, te dejo y felicidades. Gracias, Juanchito. Bueno, y es Yuli Rodríguez una gran jugadora de microfútbol. Muy buenas noches acá llevándoles nuevamente un torneo más con torneos pepón esta vez desde el barrio Viento Libre realizando un torneo mixto que es un torneo de tres días. Iniciamos el día viernes a partir de las seis vamos hasta la una de la mañana el día sábado empezamos a las tres de la tarde hasta las cuatro de la mañana y el día domingo iniciaremos a las siete de la mañana hasta que logremos culminar la gran final. Es un torneo nuevo acá en UAT donde queremos mezclar hombres con mujeres en una cancha de microfútbol también para que se vayan respetándolo como debe ser hombres y mujeres en una cancha una excelente premiación que está brindando torneos pepón de tres millones al campeón millón quinientos al subcampeón setecientos mil al tercero y quinientos mil al cuarto todo con sus respectivos trofeos goleador y vaya cien mil y cien mil pesos y nada lo que nos gusta fomentar el deporte algo nuevo acá en UAT un torneo mixto que hasta lo que hemos visto ha pegado mucho y se ve gran público gran acogida acá en Viento Libre gracias pues también al presidente de la junta por abrirnos las puertas y nada decirles que torneos pepón sigue cumpliendo y seguimos haciendo más torneos para el municipio y para la provincia. Estuvimos en Roca de Zunúa en un triatlón esta es una prueba piloto que se está haciendo para ver cómo le rinde a UAT en los triatrones y realmente espectacular porque lo tiene todo tiene el agua el lago para nadar si se piensa hacer uno ya más grande es atravesar que tiene seiscientos metros tiene el sendero para correr y tiene las pistas para el mountain bike entonces está realmente complementado y alrededor que se puede hacer mucho más extenso mucho más kilometraje y eso se piensa hacer veamos esta nota que nos preparó nuestro compañero Javier Ruiz Hola, ¿cómo están? mi nombre es Miguel Ángel Puerto bueno, pues como les estaba diciendo quería invitarlos acá al Hotel Roca de Zunúa pues a este gran evento que se está haciendo triatlón pues gracias a los organizadores Pedro Gómez y pues el equipo de trabajo también pues como digamos de gran importancia empezar a promover estos tipos de deportes acá en Cundinamarca en la parte digamos los deportistas que no tienen como ese tipo de rendimiento y apoyo pues darles ese desempeño como tal entonces pues agradecer a todos pues las personas que vienen a participar al evento como digo ayudar a crecer esto que esto sea como una integración para todos a veces no es competir sino saber digamos también pues ayudar a las personas y hacerlo con buena actitud entonces invitarlos a que se hagan este año de deporte disciplina salud bendición para todos entonces que estén bien buenos días para toda la gente de Cable A.T.E mi nombre es Santiago Marroquín estamos acá en Rocas de Sunua para empezar la primera tereatron pues probando una modalidad nueva vamos a empezar con natación después nos montamos a la bici y terminamos con atletismo nada pues a probar esta nueva modalidad este nuevo deporte a ver cómo nos sentimos y pues como siempre dar nuestro 100% muchas gracias bueno buenos días para todos Cable A.T.E hoy nos encontramos acá en Rocas de Sunua presenciando este evento tan bonito que es un triatlón que lo están organizando dos personas que es Pedro y Edilson instructores de la Secretaría de Deportes pues por supuesto estamos apoyando este evento desde la Secretaría de Deportes ojalá pues salga todo bien es un evento de actividad física es más recreativo que competitivo eventos que son nuevos innovadores que podemos lograr hacer para hacer competitivo más adelante igualmente el Consejo de Ubaté está apoyando esta actividad nosotros hemos venido aquí acompañándolo ya que estos eventos le sirven al municipio para generar turismo igualmente ocupación del tiempo libre y que las personas vengan y se distraigan los fines de semana cordialmente invitados para los próximos eventos y muchísimas gracias a los organizadores muy buenos días para todos estamos acá en el Hotel Rocas de Sunuá en el primer triatlón que estamos realizando en la provincia del Valle de Ubaté estamos ya iniciando con el tema de ubicación de las ciclas le agradecemos al canal Javier TV a todo pulmón por la compañía por el por el el acompañamiento que tenemos el día de hoy invitarlos todos nuevamente sabemos que este es un evento que la idea es que trascienda y más adelante pues podamos tener más competidores las pistas sean un poquito más extensas lo realizamos es un poquito más recreativo esta vez pero con el fin de que todo el mundo se divierta y todo el mundo pues salga contento del tema del triatlón estuvimos en un lugar que realmente espectacular la casa de Camilo Gómez en el campo a orillas del río con la música del agua que realmente espectacular y estuvimos hablando con él de lo que ha ido de lo que le fue en estas dos competencias que ha hecho durante el 2024 las cuales ha obtenido grandes triunfos un primer puesto y un segundo puesto en los campeonatos nacionales de ruta veamos que nos dijo Camilo nos encontramos en un lugar realmente paradisíaco la casa de nuestro gran campeón Camilo Gómez Camilo Gómez bienvenido al programa a todo pulmón hola Juancho buenas tardes a todos muchas gracias que bueno que estén acá en mi casa bueno él nos abrió las puertas de su hogar y realmente de razón de razón un sitio de mucha tranquilidad donde hay agua donde hay pájaro donde el verde circunda por todos lados es espectacular este sitio Camilo realmente este año el año de Camilo claro que sí nos hemos propuesto que el 2024 sea nuestro año la verdad que ha iniciado muy bien ya con dos carreras y dos carreras en el podio como no tuvimos dos carreras en este 2024 iniciando ese es el circuito de Tota de Tota de Tuta de Tuta es diferente de Tota que es donde está la laguna y Tuta que es un municipio allá en Boyacá realmente durísimo un circuito muy duro hablemos un poquito de este circuito bueno principalmente íbamos con las expectativas de activar la pierna porque siendo la primera carrera del año hay que probar el ritmo de carrera no pensaba que fuese a ganar la verdad simplemente quería darme a mí como la noción en donde estaba y que tocaba seguir trabajando un circuito muy rápido muy muy rápido muy callejero con mucho hueco las calles de los pueblos son difíciles pero muy chévere de eso de esa adrenalina que se siente en carrera era lo que necesitábamos tener entonces fueron 20 vueltas a un circuito de 3 kilómetros sí pues bueno la carrera se hizo muy muy rápido no me acuerdo cuánto fue pero fue una carrera cross country una carrera de explosión de cross country rapidísimo mucho al tope al tope al tope bueno y bueno ¿cómo ganamos? hicimos una fuga a falta de 3 vueltas y de la fuga empecé como a atacar 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 y en el sprint final logré sacar una ventaja pequeña pero logré ganar pero si logró ganar y de todas maneras sprintando Camilo que es ciclomontañista de mountain bike estaba sprintando en un circuito de plano que podría decir ¿quiénes estaban así de renombre o de nombre en este tour? plano plano no era era como un repechito corto de 10 metros y ahí fue un sprint de 300 metros a full gas a full gas mejor dicho bueno ¿y por qué ciclistas así estaban ahí? estaba Juan Diego Alba Juan Diego Alba que estuvo fue selección Colombia para el Tour Colombia y Miguel Flores un corredor World Tour de hace unos años bueno definitivamente durísimo presenté un amigo aquí que nos acompaña hola ¿cómo estás? saludé saludé definitivamente aquí es espectacular bueno y de ahí bueno muy contentos salimos a a los campeonatos nacionales de ruta obviamente esa carrera cuando no tienes expectativas de que ganas y ganas de esa manera pues dices como ok estoy listo para hacer algo en el nacional ¿no? sí o sea estoy listo para pelear una medalla en el nacional me motivé mucho y con gran convicción de que podía lograr algo en el nacional y preparamos esa semana para que el nacional saliera de la mejor manera bueno y salió de la mejor manera ¿por qué? porque es que en estos nacionales durísimo durísimo en el otro de la carrera en el circuito estaban solo dos estaban corriendo con con Hugo estaban los dos nomás por el equipo Trinity Racer y y ahí aquí en el nacional en la ruta en los juegos nacionales la ruta nacional de ruta más complicado ¿cómo estaba ahí? obviamente había respeto pero no miedo por ninguno ¿no? sabes los corredores y los rivales que hay los fuertes los que van a trabajar los que no obviamente cuando vas con un compañero pues es difícil porque te toca a ti todo solo te toca o sea prácticamente hacerlo solo porque ataca uno y van a cerrar al otro o sea es como no hay equipo exactamente no lo dejan no lo dejan no tienes con quien pelear si si una fuga grande se va o sea te toca a ti mismo ¿sí? cosas que los equipos grandes que fue el GW pues si tenía y jugaron un poco con eso en la carrera de que tenían varios corredores y bueno fue una carrera muy bonita aprendimos bastante obviamente fui el corredor más fuerte de la carrera pero bueno no siempre el más fuerte gana bueno pero de todas maneras se midió se midió con los duros se midió con los equipos World Tour que estaban ahí los equipos completos con toda su maquinaria con toda su estrategia estuvieron ahí Camilo con los dos nomás los dos nomás un equipo Razer el Trinity Razer los dos nomás batiéndose batiéndose y obviamente Camilo solo vemos de él que estaba solo y bueno y esto que ya una medalla de plata en los campeonatos nacionales de la ruta definitivamente abre muchas puertas es un paso más un paso más el que en este camino que hay que dar ya con esta medalla pues te vas a conocer en Colombia como ciclista de ruta que eres de los buenos tienes las oportunidades de correr en las grandes carreras de Europa por la selección Colombia pues que es viene siendo mundial y tour del avenir pero pues obviamente yo tengo un calendario con mi equipo que pues va a ser allá en Europa un calendario muy bueno bueno definitivamente yo he estado leyendo he estado mirando yo estoy ahí me llegan notificaciones de muchos grupos de ciclistas de ciclismo a nivel nacional y Camilo Gómez y Hugo Rodríguez han sido nombrados últimamente mucho mucho ojo hay alguno que dice ojo con ese ciclista Camilo Gómez está saliendo está renaciendo está naciendo en Colombia un deportista con la calidad del ciclista colombiano pero con la preparación extranjera claro que es muy importante claro o sea lo están haciendo en Europa claro claro así es hay que ser un ciclista integral no solo subir hay que ser integral y lo demostró lo demostró ya definitivamente bueno que carreras tenemos para Camilo este 2024 porque es el año definitivamente el año de Camilo bueno ahorita voy a correr la vuelta al Tolima en marzo del 6 al 10 es una carrera bastante accidente es dura dura la vuelta al Tolima es dura es de las más difíciles y con qué equipo con un equipo mixto pero pues obviamente vamos Hugo y yo van los dos pues ya o sea necesitamos apoyo porque es que los dos no pueden y los otros equipos necesitan el refuerzo de estas figuras pues obviamente al ser un equipo UCI nos toca solos porque pues así es no pasa nada obviamente la inscripción toca como un equipo mixto con otras personas pero al momento ya de correr va solo va solo luego vamos con Liege en Bélgica después Tour de Bretaña en UK y luego Alpes de Iser en Francia eso para clasificar al Giro Sub-23 por el equipo bueno es que la meta de este año es ir al Giro de Italia Sub-23 nada más ni nada menos que estar en el Giro de Italia espectacular espectacular y es la primera vez que sucede en la historia de Ubaté que un ciclista de Ubaté aspira a llegar a un Giro de Italia en la categoría Sub-23 la primera vez que un ciclista de Ubaté es medalla de plata en los Juegos Nacionales derrota en la categoría Sub-23 definitivamente Camilo está marcando la pauta del ciclismo en Ubaté claro eso estaba pensando justo en estos días como que chévere que obviamente hay muchos deportistas pero ser como uno de los referentes y de las personas que hacen historia para el pueblo pues es bonito no es que si no es de los referentes no es la historia que está haciendo Camilo Camilo está haciendo una historia que lo conocemos desde niño desde los 10 años desde los 9, 10 años cuando empezó a correr entre montañas cuando empezó a correr la Copacudinamarca cuando empezó a correr en Cota yo alguna vez estuve por allá en Sopó en uno de estos y desde esa época empezó a correr y míralo donde va y lo hemos visto paso a paso como lo ha hecho paso a paso yo sé que va a ser grande y este 2024 grandioso lo veremos en el Giro de Italia gánese piérdase este ahí se gana mucho el solo ingresar estar en el Giro de Italia es grandioso es grandioso porque es mucho lo que gana un deportista y la experiencia de un deportista tan joven como es Camilo con ese potencial pues definitivamente nos alegra mucho Camilo claro que sí obviamente todavía hay mucho para aprender la ruta es muy diferente pero estamos en ese camino de obviamente ser buenos físicamente el talento hay la disciplina también y pues hay que mejorar en todo bueno hay que seguir porque es que Camilo va a arrancar con la ruta hasta ahora está aprendiendo está dando sus primeros pinitos en la ruta y ya en dos carreras de ruta lo ha hecho muy bien que no lo podemos exigir y no que va a llegar ni un tour todavía no espédele que se lo va a ganar se lo aseguro Camilo Gómez va a estar en un tour de Francia va a estar en una vuelta a España va a estar en un giro de Italia en las tres grandes del mundo va a estar Camilo Gómez ahí yo sé se lo aseguro por pura convicción porque lo conozco y sé que puede ser y lo que puede hacer Camilo Gómez gracias Jancho gracias es la confianza de tantos años de verlo y yo sé que lo va a lograr ¿por qué? porque lo está haciendo muy bien lo está haciendo paso a paso despacio y como lo digo es un talento natural un talento nacional un talento de Colombia hecho al estilo europeo bueno sí ahí vamos esa puede ser la palabra sí, sí, sí claro, claro obviamente pues cuando tienes el talento y sabes que te rinde pues es más fácil definitivamente es más fácil bueno entonces tenemos eso para Camilo y estaremos pendientes de Camilo Gómez durante toda su carrera entonces la vuelta al turismo ahorita en marzo después nos iremos para Suiza para Bélgica para Bélgica sí señor bueno para Bélgica definitivamente muy bien buenísimo buenísimo entonces y en Bélgica ¿dónde van a correr? cerca al circuito de Spa para los seguidores de la Fórmula 1 en Lieja en Lieja en Lieja en Bélgica ah bueno qué bueno estaremos pendientes estaremos pendientes de Camilo allá en Bélgica estaremos haciéndole un seguimiento un seguimiento a Camilo durante todas sus carreras de este año porque nos llena de satisfacción verlo cómo está y cómo está viviendo y cómo está viviendo esa carrera deportiva que es grandiosa para Camilo que es la ruta un deportista netamente de bate en ruta no teníamos no teníamos realmente alguna vez tuvimos un tiempo donde estuvo Kiko Quiñones donde estuvo Víctor Quiñones corriendo donde estuvieron unos muchachos Javier Cañón que estuvieron también corriendo Pepe Nagos que estuvo ahí pero de ahí a salir alguna grande 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 no tal vez no bueno chévere chévere vamos a hacer historia a mí lo va a hacer historia y cómo no estaremos aquí siguiéndolo yo no me quiero ir de aquí definitivamente espectacular el sitio el sitio es muy bonito porque esto es naturaleza esto es tranquilidad esto definitivamente lo agrada desde la casa de Camilo Gómez en un sitio remoto pero al mismo tiempo muy cerca espectacular tenemos el gran torneo de microfútbol en la escuela Taravita inscripciones abiertas valor de la inscripción 800 mil pesos con una premiación de 8 millones de pesos al primer puesto 4 al segundo 2 al tercero y 1 al cuarto realmente espectacular esta premiación 4, 8, 12, 13, 14 millones de pesos espectacular esta premiación mínimo 20 equipos para dar esta premiación obviamente van a estar todos los equipos allá Uate tiene mucho microfútbol y el microfútbol está de moda entonces nos veremos en Taravita también otro donde tiene el campeonato municipal en Fúquene Fútbol 7 en el estadio de Fúquene no es cancha sintética sino cancha de gramita gramita lo más bonito para jugar al fútbol en el estadio estaremos allá en el campeonato municipal de Fútbol 7 también está llegando ya a la parte media podríamos decir el torneo de Viento Libre torneo Torneos Pepón que está organizando el nocturno también San José está organizando su torneo nocturno Soaga también está organizando su torneo los fines de semana realmente el microfútbol en Uate sigue avanzando sigue avanzando y que se viene se viene pronto Uate Fútbol Paz tenemos de nuevo los equipos en estos días se está haciendo las eliminatorias son cinco equipos de millonarios tres de nacional tres de la América de esos tiene que salir un solo equipo un equipo de la categoría de veterano ya de las siguientes para un pentagonal que se va a jugar en la categoría de activos millonario Santa Fe América Cali Nacional y un cuadrangular en la categoría de veterano millonario Santa Fe América Cali y en la categoría máster está Santa Fe Millonarios y obviamente no puede faltar las niñas en la categoría femenina tenemos tres equipos de pronto salen dos o tres equipos todavía no está confirmado estos son partidos de exhibición no van a ser los partidos del torneo pero van a ser partidos de exhibición donde las niñas van a poder dar el todo por el todo de la canchita de fútbol entonces ahí le estaremos esperando donde estarán las barras estarán los pitos estarán los extintores con humo las porristas realmente una fiesta futbolera que nos espera en el Valle de Uate Prepárese para una aventura rosa únete a la ruta rosa el 10 de marzo en Uate Cundinamarca donde tendremos la participación de más de 300 damas compitiendo aquí en la ruta rosa la ruta larga ruta medio ruta alta definitivamente durísima la altimetría tenemos valor de la inscripción 100 mil pesos con jersey y con el uniforme completo tiene acompañamientos oficiales tiene carro de mecánicos tiene hidratación almuerzo definitivamente la ruta rosa es espectacular y como es la ruta sencillo sale desde el parque principal en una neutralizada por la vía principal van a coger hasta Peñamonte empezamos a subir Peñamonte hasta el alto de los caballeros de ahí desviamos hasta la represa de Lato nos devolvemos por senderos vamos a salir todo todo viene por senderos no hay carreteras principales la única carretera principal es la neutralizada que sale de aquí hasta Peñamonte mientras las niñas van calentando entonces todas las niñas para la ruta rosa no es que lleguemos allá con todos los caballeros no esta carrera es solo para ellas la ruta rosa la espera este fin de semana en el parque principal mayores informes biking vilas M&M bicicletas bicicletas definitivamente toda la familia Calderón está presente para este gran evento este fin de semana estuvimos viendo una fiesta futbolera espectacular para los saloneros los amantes del fútbol del salón realmente espectacular donde se vio microfútbol misto en la cancha de viento libre donde presentaron 22 equipos de Zipaquirá de Bogotá jugadoras como Diana de la selección de la selección colombia donde realmente hicieron un espectáculo grandioso primer puesto profesional Zipa y Tauza esa es una una mezcla de equipo donde ahí en ese equipo venían las niñas de la selección colombia segundo puesto el equipo de a todo pulmón el equipo de revelación de microfútbol que está dando de que hablar en estos momentos inició el torneo y no saben quién serán ellas pues es el famoso equipo de a todo pulmón con su segunda participación y su segundo subcampeonato que tiene de nuevo tercer puesto nuevo combo de Uate cuarto puesto Pecoal también de Uate realmente espectacular Karen Sánchez fue la goleadora hizo 23 goles muy buena muy buena y Chanico fue la arquera de la vallamos vencida del equipo de Tauza y Zipaquirá que realmente espectacular se debería implementar más este microfútbol mixto porque es muy llamativo es bastante llamativo y el nivel de microfútbol que se está viendo en Uate es alto entonces hay que felicitar a estas niñas hay que continuar con el microfútbol femenino porque hay que llevarlas 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 poco a poco porque ellas tienen mucho de que dar tienen mucha materia prima dicen no que el microfútbol para las mujeres no que es mejor que peinen muñecas no el microfútbol también es para mujeres y hay que hacerlo y hay que felicitar felicitar al equipo de a todo pulmón que realmente está haciendo las cosas bien está participando en Soaga está participando en San José veremos cómo va más adelante este grandioso equipo felicitaciones a este equipo felicitaciones a Jefferson Maldonado por impulsar esta clase de microfútbol y que continuemos así el microfútbol en Uate bueno no teniendo más por esta semana recuerde que la próxima semana tendremos más deportes con la cámara de Javier Ruiz recuerde que les habló Juan Carlos Torres para su programa a todo pulmón de Cablevá TV Cablevá TV más proyección más televisión de Cablevá TV Cablevá TV